¿Qué es mi impresión o casi mi convicción? Mi impresión o casi mi convicción es que el único criterio para quienes hacemos biografía o cualquier otra forma de historiografía está en la absoluta lealtad a los datos, a la información, a los hechos, a la documentación, a la investigación de archivo y cosa distinta es el modo en que cada cual procede a la hora de elaborar ese material y convertirlo en un discurso escrito donde creo que la libertad es mucho más amplia. ¿Por qué? Porque el límite sigue siendo la veracidad, el escrupuloso respeto a aquello que tú sabes como verdad documental, pero la verdad documental como tal es muda o alguien proyecta una mirada interpretativa sobre ella o hablamos de piedras, de algo que no tiene sentido y significado por sí mismo. Por lo tanto, la inserción de esos materiales, de esa información, de los hechos históricos probados, etc., en un determinado discurso capaz de darle sentido, es el oficio del historiador y del biógrafo, salvo que creamos que un biógrafo o un historiador pueden ser nada más que los apiladores o los archiveros de una información relacionada con tu propio tema. Pues no, eso es en realidad la base de un trabajo de interpretación, un ensayo de interpretación, en el que el pensamiento, la intención, la voluntad explicativa, son lo que explica la manipulación estilística y estructural que haces de esos materiales. Mi impresión es que el acuerdo al que deberíamos sumarnos todos es que no hay límites para la libertad de la ficción, no hay límites morales, no hay límites políticos, no hay límites ideológicos, nos puede ofender y es bueno que nos ofenda la ficción, nos puede sublevar, nos puede irritar, nos puede cabrear al máximo. Es parte del oficio de la literatura rompernos por dentro, romper nuestros esquemas, nuestra manera de creer las cosas. Si alguna virtud ha tenido la literatura ha sido capaz de ir expandiendo los límites de nuestra conciencia moral, transgrediéndolos. Y eso significa no cambiar de barrio o de convicción, sino cuestionar la que llevabas encima, ser capaz de interpretar de otra manera lo que creías que era inamovible. Si la ficción no hace eso, ¿quién va a hacer eso? La ficción vale para el cine, vale para la literatura, vale para el teatro, vale para la novela. La ficción como ese mecanismo de la impunidad de la imaginación para conjeturar una visión, un análisis, una reflexión sobre el mundo que no teníamos antes. Y si no dotamos al creador de la máxima libertad posible para hacerlo, creo que estamos saboteando una de las enormes virtudes de la ficción, en cualquiera de los géneros en los que se puede proyectar, que es hacernos imaginar el mundo de otra manera, que es lo que ha ido pasando desde que sabemos que existe la literatura. Así que, por ahora, por conveniencias, por una normativa más o menos moralizante, para no ofender no sé qué sentimientos que son intocables, ¿le ponemos límites a la ficción? Estamos incumpliendo lo que la ficción ha significado como expansión del mundo moral, y eso ayuda a explicar que hoy seamos más comprensivos, más flexibles, más capaces de aceptar miradas diferentes del mundo. Eso quiere decir también combatirlas. No significa instalar como discurso el nihilismo moral. No, no, si no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que es buena la existencia de una pluralidad de miradas que permiten combatirlas, que permiten chocar entre ellas, y ser capaces, ahí está la ardilla, ya por fin la veo, ser capaces de chocar entre ellas y generar un discurso suficientemente rico como para que cada cual, sabiendo que los lectores son adultos y toman las decisiones por sí mismos, decidir qué cuestionan, qué no cuestionan, y en qué ámbito prefieren instalarse, en términos de discurso crítico, en términos de aceptar la polémica como el espacio natural de la existencia de la modernidad. Sin polémica no hay modernidad. Pues mira, a mí me parece que sigue estando todo muy claro con respecto a la veracidad del periodismo de calidad. Puede ser en redes, puede ser a través de medios digitales, puede ser en papel, puede ser a través de medios audiovisuales. Si el periodismo sigue cumpliendo con las condiciones clásicas del oficio que consisten en transmitir verazmente, de forma contrastada, comprobada, una determinada información, todo el mundo lo entiende. Ahora resulta que hemos de cuestionarnos si el periodismo ha de cambiar o ha cambiado. No, es que el falso periodismo, el mal periodismo, ha existido desde que existe periodismo. Es verdad que ahora lo estamos padeciendo de una forma mucho más exagerada. ¿Por qué? Porque tiene muchas más ventanas de existencia de las que había antes. Es decir, los medios digitales a veces son digitales, pero no son medios. Y hacer un periódico que trate de ser escrupulosamente respetuoso de los hechos reales y contarlos así sin renunciar a su línea editorial, evidentemente, es decir, criticando esto, criticando aquello, criticando lo de más allá, pero sin renunciar a las condiciones básicas del oficio, que es el respeto a la verdad de los hechos. Y a partir de ahí se puede hacer mejor periodismo, peor periodismo, depende de los medios de que dispongas. No es fácil mandar a Ucrania, para saber qué está pasando en Ucrania, a dos, tres o cuatro corresponsales. Claro que no hace falta dinero. Y para poder pagar a esos corresponsales hace falta una empresa que acepte que ese es el negocio, aunque ese negocio pueda generar menos clics que otro en el que los titulares sean claramente oportunistas, claramente amarillistas, que es palabra que ha desaparecido ya del lenguaje, pero que explica muy bien un tipo de periodismo que no aspirará tanto a informar como a ser consumido. Y que eso son circunstancias reales que afectan al periodismo y a los estándares de calidad, por supuesto que sí. Nos hemos de poner en tono apocalíptico, catastrofista, el periodismo se ha acabado, claro que no se ha acabado. El buen periodismo sigue existiendo, por cierto, no le va mal al buen periodismo, y que tiene que combatir en una selva en la que otros digitales, otros sistemas de información tienden a la deformación. Efectivamente, hay que resignarse a la precariedad y a la insuficiencia de la condición humana, diría yo. Me sentió maravillosamente bien, encantadora, maravillosamente acogido, y además ha sido verdaderamente chulo hablar en el refectorio, en el antiguo refectorio. Creo que es la sala más grande en la que he hablado en mi vida, la más alta y la más grande. Gracias. 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 Gracias.